Así, 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 así te quiero Aunque a veces no me dejas respirar Pero como te amo no me importa Ya aguanto todo hasta desmayar Me has la sacada rato, me tiene loco Me has quemado tres veces el celular Pero cuando te veo todo cambia Se me olvida hasta que tengo que pagar Así, 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 así te quiero Por tu cara como eres Si me falta yo me muero Y así, 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 así te quiero Porque la voz que me tiene es un puro y sincero Eso es la verdad Te hablas a cada rato, me tiene loco Me has quemado tres veces el celular Pero cuando te veo todo cambia Si se me olvida hasta que tengo que pagar Y así, 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 así te quiero Por tu cara como eres Por tu cara como eres Si me falta yo me muero Y así, 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 así te quiero Porque la voz que me tiene es un puro y sincero Eso es la verdad Y así, 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 así te quiero Por tu cara como eres Por tu cara como eres Si me falta yo me muero Y así, 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 así te quiero Porque la voz que me tiene es un puro y sincero Eso es la verdad